Apenas aquí en Teuchitlán, permanece una hacienda vieja, que nada más quedan las puras paredes. Y pues ahí está en el abandono, como pueden ver. Dicen que tiene dueño, o dueño, pero que no le hace nada. Y no lo deja pasar, pues es lo malo, ¿no? Miren, una toma de este lado, y vemos las paredes, cómo está cayendo. Pero bueno, esa es otra historia. Miren, aquí esta hacienda, que está enfrente de la plaza. Miren cómo se encuentran, en mal estado ya. Pero lástima que no nos dejan pasar para hacer un buen reportaje adentro, si no. Pero bueno, sin modo.